Música Bueno pues ya ves el chupinazo, ya ves como voy Pero bueno, son fiestas, la juventud es lo que pide Y bueno, esta fiesta del chupinazo pues es la fiesta principal, el día principal del comienzo Y la verdad que cada año hay más gente Música Es el segundo año que repetimos y sin duda son unas fiestas muy grandes Y nos gustan un montón y para mí vivir esta experiencia una segunda vez es algo que me llena Música Música Pues estoy repitiendo año porque este año no habían quintos Así que bueno, espero pasármelo igual de bien o mejor que el año pasado Con mis compañeras que también están repitiendo Porque normalmente los quintos organizan las fiestas Pero como este año no había, solo hemos colaborado en la presentación para ayudar al pueblo O sea, lo que nos ha aportado yo creo que es como la alegría de poder ayudar y ya está Música Hoy en esta fiesta es la más divertida para todos, mayores, niños Además hoy hemos tenido un tiempo buenísimo A ver, nosotros lo que hemos hecho es subirnos a, pues nos hemos puesto en el balcón con los pequeñitos Y ellos han estado toda la tarde llenando globos Y teníamos un montón de barreños llenos de globos Y cuando pasaban se los tirábamos y luego les tirábamos agua con una manguera ¡Gracias! 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 Gracias.